Todos sabéis que uno de mis lugares favoritos de todo Minecraft son sus aldeas Y como el juego también lo sabe, hoy me ha generado un mundo muy loco Ya que hoy vamos a pasarnos Minecraft en un mundo literalmente lleno de aldeas Y es que chicos, todo el mundo es una aldea gigante Así que espero que este mundo tenga todo lo necesario para terminar el juego Pero lo que sí que está muy claro es que miles y miles de aldeanos hoy van a estar muy pendientes de mí No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos Recuerda dejar un buen like para saber que te ha gustado el vídeo Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales para hacerme muy feliz Pues efectivamente chicos, hoy vamos a jugar y pasarnos Minecraft en un mundo que como ya habéis visto Es completamente una aldea gigante Continuamente voy a encontrar iglesias, casas, aldeanos, huertos, etc, etc Pero espero poder pasarme Minecraft Eso sí, por lo menos voy a tener la ayuda de los aldeanos, quieran o no quieran Obviamente el tema de la comida para nada va a ser un problema Ya que todo el mundo al ser una aldea pues tendrá un montón de balas de heno Pero las casas que más me interesan para el reto de heno son precisamente estas Las de los herreros Ya que como sabéis dentro tienen un cofre que suele tener cosas muy interesantes Como por ejemplo fijaros, un montonazo de obsidiana para poder ir al nether en el futuro Una pequeña parte de la armadura de hierro Y un pico, vale, me viene bien Me voy a llevar esta camita del aldeano Porque no creo que le sea un problema encontrar otra cama o otra casa en esta aldea Y aunque el tema de la comida como os digo no vaya a ser un problema Tampoco lo vamos a dejar pasar mucho tiempo Así que venga, estas balas de heno se vienen conmigo Que quiero craftearme 7 millones de panes Aunque Minecraft es un juego precioso y más si vivimos en una aldea gigante No creo que las casas de los aldeanos, sobre todo en las herrerías Que creo que por aquí tenemos otra Efectivamente encontremos todo lo necesario para pasarme el juego Es decir, tendré que ir al nether, tendré que ir al end Obviamente a luchar contra el dragón Pero eso sí, voy a intentar evitar ir a minas y sitios similares Todo lo que me sea posible Así que si encuentro algo diamante tendrá que ser en la casa de un aldeano Fijaros la casa que me acabo de encontrar Prácticamente toda la casa está apoyada sobre esta campana Así que madre mía, ya puede ser fuerte Lo que más me gusta de este mundo de Minecraft es que obviamente no todas las aldeas son del bioma de pradera Sino que también tenemos aldeas de montaña Y fijaros lo que tenemos por ahí Como es una playa, pues Minecraft ha decidido colocar ahí una pequeña aldea del desierto Oye, no está nada mal Aunque lo que no estoy encontrando son más herrerías Y yo quiero más minerales gratis Por favor, ¿dónde están? No tengo ni idea dónde está el herrero Pero espero que en esta casa encontremos algo que esté un poco mejor Mira, una pa hierro que todavía no tenía ninguna Así que algo es algo Y nada, los brotes los vamos a dejar ahí abandonados Y otra cosa que he visto por aquí Solo que ahora no tengo ni idea dónde está Es esto, vale, vale Tengo por aquí un pequeño portal al Nether ya prácticamente construido Que en el cofre tiene, eh, vale Pedernal, que me viene bien Y un mechero para activarlo Así que realmente me podría ir al Nether si quiero Atentos al drama que tenemos aquí chicos Entre todas las aldeas infinitas que se han generado Una de ellas es una aldea abandonada Fijaros, todas las casas están destruidas Con un montonazo de telas de araña Pero claro, estas mismas aldeas Están al lado de aldeas normales Así que tenemos una gran batalla Entre los aldeanos zombies y los normales Señor, corre, huye Eh, bueno, espera Antes de huir déjame un segundo Que tomo prestado este casco Que todavía no tenía Muchas gracias Ah, quemaba El señor herrero del desierto Tiene por aquí nada Más picos, más espadas Y cosas que no necesito Pero por lo menos aquí ya tenemos algo diferente Entre los cientos de millones de casas de aldeanos Tenemos una pedazo de pirámide del desierto Que por lo que veo También tiene casas incrustadas en ella Pero por favor Dime que aunque sea el tesoro no se ha roto Eh, señor, por favor ¿Me está usted campeando tras esta columna? Eso está feo, eh Ostras Casi explota Dime por favor que en esta herrería Vamos a tener un poco más de suerte Vale Tres pedazos de diamantitos Me gusta un montonazo de hierro Manzanitas Y un poco más de pan Eso sí Pantalones no voy a encontrar en ninguna herrería Yo no sé qué pasa Si es que Minecraft me odia con todas las fuerzas del universo Y bien pegadito tenemos por aquí otra herrería Que está un poco bugueada Por favor ¿Hay algún cofre dentro o algo? Por ahí tenemos, eh Media cama Un cofredito con otros dos diamantes Un poquitito de oro Y nada más Porque el resto de materiales Ya los tengo Vale Pues entendiendo que tengo ya Eh, cinco diamantitos Por lo cual me puedo hacer un super Una super espada Y un super pico Y además también tengo suficiente hierro Como para hacerme unos pantaloncitos Creo que es momento de pensar Ir al Nether Eso sí El portal que encontré antes Tiene que estar a siete millones de kilómetros Este herrero tiene más obsidiana Para ser exactos Ya tenemos catorce Así que realmente no necesito para nada encontrar un portal ya construido Ya que tengo yo suficiente esmeralda para construir el mío propio Pillamos nuestro mecherito Encendemos nuestro portal de obsidiana Que creo que antes he dicho esmeralda porque soy un poco tonto Y venga, vamos al Nether A por Blaze Por aquí tenemos una fortaleza Pero obviamente no iba a ser una fortaleza sencilla de llegar Ya sabéis que a Minecraft le encanta trolearme y ponerme las cosas difíciles Espero que por lo menos a la hora de luchar contra los Blaze No me lo pongan muy complicado Y si hay Wither Skeleton Oye, que me ha disparado así a lo cobarde Y si hay Wither Skeleton Por favor, un poco de calma Luchamos de uno en uno Y todos amigos Muy buenas, simpático Blaze Vengo a luchar contra ti Todos los que salgan de ese spawner Lo único malo es que como soy muy tonto No me he traído un escudo Así que no me pongan las cosas muy difíciles Realmente, ¿cuántas varas de Blaze necesito? Ocho Creo que con ocho son más que suficiente Así que deseadme suerte Venga, dispara, compañero Ahí está mi super muro de cobblestone Funciona Y solo necesito una vara de Blaze más ¿Será usted tan simpático como para tropeármela? No Venga, venga, venga Solo necesito una vara más Por favor, no hay manera A ver si a esto les esquivo Eh, obviamente no ha habido manera Porque soy bastante manco Y cuidadito que me queda un corazón, eh Se me pueden poner las cosas extremadamente complicadas Ahí está Ya tengo las varas necesarias Y nada, pues a un corazón Nos piramos de aquí más pronto que tarde La parte más aburrida y peligrosa Es conseguir las Enderpearls Vale, menos mal que por lo menos tenemos la táctica de la aldea Pero que esta vez no es todavía mucho más sencillo Porque claro, como todo el mundo es una aldea gigante A la que se genere algún Enderman Pues tengo un buen lugar para esconderme A ver señores Yo realmente creo que con 10 Enderpearls 11 Enderpearls Sería suficiente para encontrar el portal Lo que claro, es muy complicado Si de 3 Endermans solo me tropeáis una ¡Malditos desgraciados! Muchas gracias simpático aldeano Aquí te quedan los palos que han sobrado Y gracias por tu arco y por tus flechitas Y bueno, si nuestros ojos de Ender nos equivocan Habíamos dicho que estaba por aquí el portal en la Stronghold Espero que acertemos Y sobre todo que no me tire como siempre Pre 40 o 50 millones de años buscando el portal Dentro de la Stronghold Ya sabéis que a mí lo que me cuesta no es encontrarla Es acertar con el portal Vale, escucho muchos monstruos Así que por aquí Mina tiene que haber Y vale, confirmamos que hay Stronghold Señor zombie, por favor, aléjese de mí No quiero problemas con la autoridad Ni con ustedes dos ¡Qué pesados son, por favor! Señores de Pisma, por favor, muérase todo Ya sabéis que son las criaturas que más odio en todo Minecraft Por favor, a ver si acierto A darle un espadazo ¡Madre mía! Y por aquí tenemos el portalito Dime, por favor, que necesito como mucho nueve ojos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve ¡Madre mía! ¡Por los pelos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Y portal activado Por nada, dragón Prepárate que vamos Dragoncito, lo sabes Vengo a por ti Como siempre, las tácticas que nunca fallan Lo primero, super torre Y ahora desde las alturas Super flechazos para cargarme todos los cristales Yo siempre los había destruido desde abajo Pero oye, la verdad Esto de pillar altura es la clave absoluta Eso sí, hoy parece ser ¿Qué es, señor? ¡Alejese de mí, por favor! Hoy parece ser que no tengo la puntería tan fina como otros días Y ahora que a este señor ya no le quedan cristales que puedan curarle Vamos a someterle a base de flechazos hasta que aterrice y pueda probar mi afilada espada Aquí vuelve el dragón, compañeros Y no creo, chicos, que me dé tiempo a matarle de este aterrizaje Pero oye, la verdad es que le hemos quitado un montonazo de vida en el aterrizaje anterior Con el arco le he pegado bastante fuerte Y si es capaz a sobrevivir se quedará a nada A un pixel de vida Ahí está Así es que estamos a muy pocos espadazos de conseguirlo No puede ser que hoy se va volando ¡Serás desgraciado! Querido dragón, conseguiste sobrevivir al poder de mi espada Pero no podrás sobrevivir a mi mala puntería Sobreviviste al poder de mi espada Pero no lo harás al poder de mi arco ¡Dragón destruidísimo! Ahí está, se viene hasta el centro para empezar la animación de destruirse Y nada, pues ya sabéis A pillar toda la experiencia que sale del dragón Y a cruzar el portal para poder decir que realmente Hemos conseguido pasarnos el mundo de Minecraft de hoy Eso sí, la verdad es que va a ser complicado pillar la experiencia en esta locura, ¿eh? ¡Ahora sí que sí, chicos! ¡Reto conseguido! La verdad es que ha sido súper divertido jugar en un mundo de Minecraft lleno de aldeas Pero la verdad, demasiados aldeanos para mi gusto Me sentía continuamente vigilado Como siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Tanto como a mí grabarlo Si es así, ya sabéis que podéis suscribirte Reventar ese botón de me gusta Y seguirme en todas mis redes sociales Que las tenéis en la descripción Esto ha sido todo por el vídeo de hoy, chicos Mi nombre es Carlos Casel Y nos vemos mañana en nuevos gameplays ¡Adiós! 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 ¡Adiós!